... Durante el fin de semana fue Sipo, que recibía a Alvarado de Mar del Plata, claro, tuvo que sufrir antes. El conjunto dirigido por Domingo Perilli, que formó con Ruiz en el arco, línea de 4 con Nahuel, Pérez, Muñoz y Zid. En el medio Figueroa, Carrasco y el Guante Ibáñez. Daniel Caru como enganche, Bruno Weiser, Hugo Prieto. Los 11 desde el arranque para el albinero, una multitud. En la visera, todos querían salir en la foto del conjunto local. Alvarado con Benítez en el arco, línea de 4 en el fondo con Aquiles, Marquezini, Antonio y Colaneri. En el medio campo, Gaspar y Sánchez, Ortiz y Castagnino, Sejil Ceballos y Darío Lema. Los 11 elegidos por Marcelo Fili. El técnico del conjunto marplatense, que llegaba con la difícil misión de conseguir un resultado positivo en la visera. En la ida había sido 0 a 0. De las indicaciones de Phillips, llegaría este lateral, trabajado el centro de Weiser. En el primer palo gana Daniel Caru, de cabeza. Se anticipa a su marca. Y en el minuto 8 de la primera parte, Anotaba el 1 a 0 para el albinero, explotaba la visera. Y su gente empezaba a festejar lo que imaginaba en ese momento como una victoria segura. La chance para el Máquina Cid y Benítez, el arquero de Alvarado para sacar al córner. La respuesta de los marplatenses, que aquí, el día en penal, Darío Lema era el que reclamaba. Llegaría el segundo. Carucha gana en el medio, escapa Prieto, elimina a Marquezini. Y exquisita definición de Huguito. Allí se saca encima al último hombre de Alvarado. Definición por arriba del arquero. Mucha vaselina del hombre de Allen. 19 minutos del primer tiempo. 2 a 0 la cosa en favor del albinero. Y a partir de allí, fue un repertorio exclusivo entre los dirigidos por Domingo Perilli. Que pudieron aumentar incluso esa ventaja. Cipolletti sabía que ganando esta serie de frente a Alvarado, correspondiente a las finales del clausura, se metía de lleno en la final por el ascenso al torneo argentino A. Por eso la convocatoria, por eso el clima de final que se vivió. Y un encuentro estupendo. Entregaron los protagonistas, Lorenzo Frutos, dando indicaciones. Porque Domingo Perilli lo tuvo que ver desde la platea. Un colorido espectacular. Vistió la cancha de Cipolletti el día domingo. Chance clarita en el final de la primera parte para Bruno Weiser. Que no le puede dar directo. Y así se iba la primera parte con una ventaja tranquilizadora. Para Cipolletti. Ganaba 2 a 0. Pero en el segundo tiempo no arrancaría bien la cosa. Va a llegar esta acción por izquierda. El rebote de Loreja Ruiz. Y quien estaba para tomarlo, Darío Lema, el goleador de Alvarado. Que a los 5 de la segunda parte anotaba el descuento para los marplatenses. Cipolletti ganaba ahora 2 a 1. Y la gente que había llegado desde la feliz se ilusionaba. Con dar vuelta a la historia, Cipolletti reaccionaría rápidamente. Y luego de esta recuperación entre Carucha y Weiser que ya empieza a picar. Abre para Caru. De Caru para Prieto. Por derecha. Levanta la cabeza el centro pasado. ¿Quién aparece? Weiser. Por el segundo palo. Cierra la jugada de cabeza el chiquitín. Y Brunito a los 11. Espantaba a algunos fantasmas. Y nuevamente ponía una ventaja tranquilizadora a favor de Cipolletti. Su gente enardecida. Ganaba el albinero 3 a 1. Pero rápidamente llegaría esta acción. Salida desde el fondo de Marquezine. Luchan arriba los hombres del albinero y los de Alvarado. Luchando Pérez. El rechazo le va a quedar a Rebaneira. Que sacude de allí. Remate estupendo. Al lado del palo. Se fuerza el oreja. No llega. Después se torea con Lema. Y en el minuto 13 Rebaneira. Que había ingresado en la primera parte. Reemplazando a Colaneri. Con ese latigazo estupendo. Desde más de 30 metros. Ponía en carrera nuevamente al conjunto visitante. De 3 a 2. Ganaba el albinero. Partido caliente. Muy luchado. Con todos los condimentos. Que se le puede pedir a una final. Weiser. Discutiendo con Lema. Llega Carucha. El árbitro del encuentro fue. El señor Nelson Benítez. Y aquí. Llegaría. Esta situación con Ceballos. Abriendo el juego por izquierda. Otra vez por allí atacando a Alvarado. Quien aparece para convertir de zurda. Juan Gaspari. Cuando iban 27 del complemento. Enmudecía. La visera. Festejaba a la gente de Alvarado. Porque en la propia casa del mejor equipo del país. Los marplatenses. Daban vuelta a una historia muy complicada. Y ahora igualaban 3 a 3. Y con este resultado. Iban a definición. Por penales. Máxima atención. En una visera repleta. Como hacía tiempo. No se veía. Y comenzaría la serie. El saludo de los arqueros primero. Marquesi. Que sacude el arco de la oreja. Pero. Se había quedado parado el arquero. El balón da en el travesaño. Y la chance. Para Daniel Caru. De poner. En ventaja al albinegro. En el comienzo. De la serie de definición. Desde los 12 pasos. Le da a la derecha. Se estira Benítez. Hacia ese lugar. Pero el Dani. Convertía el 1 a 0. Ahora. Ceballos. El mejor jugador. Del conjunto marplatense. Adivinaba a Ruiz. Pero. Era gol. Del conjunto marplatense. La chance para Weiser. Al medio. Ibáñez. Hacia la izquierda. Y Zipo. Mantenía la ventaja. 2 a 1 la serie. Estupendo. De la oreja a Ruiz. Para contener el remate de Lema. Vuela hacia su izquierda. El arquero de Zipo. Y festeja. Porque este zurdazo de Zipo. Lo dejaba al borde. De la clasificación. Adivinó Benítez. Pero no llegó. 3 a 1. Ganaba. Zipo. 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 Se atajaba de la oreja. Era locura albinera. Rebaneira. Que había anotado un golazo. En tiempo reglamentario. Anunció el remate. Adivinó de la oreja. Y desató esta fiesta. Para el albinero. Y este. Desconsuelo. Para los marplatenses. Que por segunda vez en el torneo. Quedaban eliminados. Desde los 12 pasos. Y por un equipo patagónico. Merecido premio para el mejor equipo del país. Que ahora sí quedó muy cerca del soñado ascenso.